Hola Terricolas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 176 de Lovix y a este primer episodio de Lovix acá en mi canal de YouTube. Como les conté en el video anterior que subí, voy a estar subiendo una especie de Lovix comprimido al canal todas las semanas, donde van a poder escuchar en alrededor de 5 o 6 minutos las 20 y pico de canciones que suenan a lo largo del programa. Así que los invito a dejarle un buen me gusta a este video y a dejarme su comentario, porque a los que me dejen su comentario les voy a estar mandando saludos en el próximo episodio de Minilovix. Para los que quieran escuchar el programa completo lo pueden hacer a través de mi cuenta oficial de Mixcloud o en mi página web yacodj.com.no Ahora si no me queda nada más para decirles, la recomendación es que subas el volumen, ajustes tus auriculares, porque de esta manera damos comienzo a este episodio 176 de Minilovix. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!